Así es como quedaron cientos de paneles de los diferentes candidatos que fueron colocados de manera irregular en diferentes lugares de San Juan de Miraflores. Carteles, pancartas y letreros de campaña política fueron retirados de las principales avenidas del distrito como Miguel Iglesias, Canevaro, Vargas Machuca, Castro Iglesias, Pedro Miota, Los Lirios y Los Héroes. Estamos retirando todo tipo de elemento publicitario político que se encuentran obstaculizando en primer lugar la verma central y asimismo afectan el ornato de la ciudad. Además se suma a que está terminantemente prohibido que existan estos elementos, sea inclusive en propiedad privada en una cercanía de 100 metros de un local de votación. Según el subgerente de fiscalización del distrito, Francisco Gutiérrez, dichos elementos de campaña causan contaminación visual para los vecinos. Además de obstaculizar las vías de tránsito para los conductores, los vecinos felicitaron el trabajo realizado por las diversas instituciones. Hay algunos que lo ponen en medio de los parques, en medio de las avenidas, y uno quiere cruzar y se ve que tapan la visión de los anuncios. ¿Pueden provocar accidentes? Claro, pues. Mucha contaminación, realmente estamos ya, carteles por todos lados, que realmente empañan la visión de uno, y eso no estamos de acuerdo. Hay una contaminación visual demasiado agresiva, tenemos que votar, yo sé, tenemos que votar con cautela, de manera racional, pero yo creo que hay que erradicar todas las banderolas que hacen, que dañan nuestra visibilidad. La autoridad indicó que si los partidos políticos continúan colocando paneles de manera irregular, podrían tener una sanción económica de hasta 100 uites, es decir, 440 mil soles.